Hola ciudadanos de la Tierra, yo me llamo Fede y soy un instructor de la educación del cerebro en Costa Rica. En este video les voy a enseñar cómo meditar de una forma que fácilmente relaja y recarga el cuerpo y la mente. También es un tipo de meditación que se puede usar para impulsar los deseos para la vida de uno y la de los demás. Esta meditación usa la visualización de partículas de vida. Ahora, ¿qué es la visualización y qué son partículas de vida? La visualización es ejercer conscientemente el poder de la mente para crear imágenes que nos ayudan a crear nuestra realidad y nuestro futuro. ¿Y qué son partículas de vida? Son el elemento más esencial que hay en todo que lleva en sí energía de vida. Ahora, alguna gente entiende ese tipo de concepto y ese tipo de meditación intuitivamente y otra gente tal vez lo ve con escepticismo porque lo quieren entender completamente con la mente analítica. Yo muchas veces soy así. Sin embargo, he aprendido a sacarle provecho a estas técnicas sin que mi mente analítica lo entienda completamente. Entonces, los invito a simplemente hacer el proceso de visualización y sentir el efecto o el beneficio que da esta meditación. Para aclarar cómo funciona este proceso de visualización, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a sentarnos en una posición cómoda, relajamos los brazos sobre las piernas, enlongamos la espalda, relajamos los hombros y tomamos una respiración profunda con los ojos cerrados. Y ahora, vamos a visualizar a alguien dándonos una sonrisa. Puede ser alguien que conocemos o alguien que admiramos. Y visualizamos la cara de esta persona dándonos una sonrisa genuina, sentida, auténtica. Sentimos cómo nace naturalmente una sensación de paz dentro de nuestro cuerpo. Abrimos los ojos. Así de fácil puede funcionar la visualización. Uno de los retos más comunes de la meditación con visualización es que tal vez no sabemos qué exactamente visualizar. Por eso, en esta meditación vamos a usar esta imagen del sol de partículas de la vida. Al tener una imagen en la que nos podemos enfocar, el proceso se vuelve más fácil y efectivo. El concepto partículas de vida y esta imagen del sol de partículas de vida fueron creados por Il Chi Lee, el fundador de la organización llamada Brain Education, o en español, Educación del Cerebro. Il Chi Lee también es el autor de varios libros que han sido seleccionados como New York Times Best Sellers. Aquí tengo una versión portátil de este sol de partículas de vida. Si tienen una de estas tarjetas, tomen la hora. Si no, igual pueden hacer esta meditación visualizando este sol en la palma de una mano. Igual, en la descripción de este video voy a incluir un link para conseguir una de estas tarjetas. Durante esta meditación, vamos a sostener esa tarjeta o la mano en frente de nuestro cuerpo y vamos a mover la mano o la tarjeta al frente y hacia atrás. Pero por ahora, para empezar, simplemente vamos a tenerla en mano y descansar los brazos en las piernas. Encontramos una postura cómoda. Cerramos los ojos. Inhalamos profundo. Relongamos la espalda. Exhalamos por la boca. Y relajamos los hombros. Todo más. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Soltamos. Y ahora respiramos naturalmente. Mantenemos los ojos cerrados. Y llevamos la tarjeta o nuestra mano al nivel de nuestro ombligo, viendo hacia nosotros. Visualizamos este sol de partículas de vida en frente de nuestro abdomen inferior. Visualizamos este sol brillante, empezando a radiar luz y partículas de vida hacia nuestro abdomen. Y empezamos a mover la tarjeta o la mano al frente y hacia atrás. Conforme movemos nuestra mano al frente y hacia atrás, sentimos cómo fluye energía de este sol hacia nuestro cuerpo. Visualizamos las partículas de vida fluyendo del sol hacia nuestro cuerpo, llegando a nuestro centro, recargándonos con energía y vitalidad. Tal vez sentimos flujo de energía en nuestro cuerpo, cualquier calor o frío. Cualquier cosa que estemos sintiendo, está bien. Cualquier cosa que estemos visualizando, está bien. Sentimos y nos volvemos más y más conscientes de esta área en nuestro cuerpo. Sintiendo cómo se recarga nuestro cuerpo. Inspirando profundo. Unos segundos más. Lentamente subimos. Lentamente subimos la tarjeta o la mano al nivel de nuestro pecho. Visualizamos el sol de partículas de vida en frente de nuestro pecho. Y conforme movemos la tarjeta o la mano al frente y hacia atrás, sentimos donde fluye energía de este sol hacia nuestro pecho. Imaginamos este sol hacia nuestro pecho. Imaginamos este sol hacia nuestro pecho. Sentimos el sol hacia 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 el sol. Sentimos como cualquiera de estas cosas es reemplazada por energía brillante, pura. Abundante. Abundante. Sintiendo como fluye la energía de nuestro pecho. Cualquier cosa que estemos sintiendo está bien. Cualquier cosa que estemos visualizando está bien. Sintiendo la energía, respirando y botando por la boca. Sintiendo como fluye la energía. Un segundo más. Sintiendo como fluye la energía. Muy bien. Sintiendo como fluye la energía. Ahora movemos la mano al nivel del tercer ojo, viendo hacia nuestro tercer ojo entre nuestras cejas. Visualizamos el sol de partículas de vida. Y movemos nuestra mano al frente y hacia atrás. Sintiendo como fluyen partículas de vida de este sol hacia nuestro tercer ojo. Renándolo de energía. Sintiendo como se relaja nuestro tercer ojo. Nuestro cerebro. Nuestra mente. Nuestra mente. Y hacia nuestro cerebro. Nuestra mente. Y hacia nuestro cerebro. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Sintiendo como fluye la energía. Nuestra mente. Y hacia nuestro tercer ojo. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra mente. Y hacia nuestro tercer ojo. visualizamos el sol de partículas de vida sobre nuestra cabeza irradiando rayos de luz y energía con partículas de vida hacia la parte de arriba de nuestra cabeza movemos la tarjeta o la mano hacia arriba y hacia abajo conforme sentimos esta luz esta lluvia de energía cayendo sobre nuestra cabeza sentimos esta energía a través de nuestra frente cejas sentimos los ojos sentimos la energía fluida a través de la nariz los cachetes la boca la barbilla la garganta los hombros los brazos el pecho al centro del torso al abdomen superior al ombligo abdomen inferior las piernas sentimos la energía fluida a través de las piernas por las rodillas las espinillas las pantorrillas los tobillos los pies los dedos de los pies sintiendo unos segundos más como fluye energía desde la parte superior de la cabeza con un rayo de luz los dedos fluyendo purificando todo nuestro cuerpo 5 4 3 2 1 Bajamos el brazo. Sentimos el cuerpo. Abrimos los ojos. ¿Qué tal les fue? ¿Tal vez sintieron un montón de energía? ¿O tal vez una energía sutil empezando a crecer? Conforme uno profundiza este tipo de práctica, poco a poco va sintiendo más y más la energía aumentando en el cuerpo. De nuevo, alguna gente intuitivamente lo agarra. A otra gente es un proceso donde gradualmente uno visualiza más y más y siente más y más. El beneficio de tener una de estas tarjetas portátiles es que uno tiene esta imagen del sol de partículas de vida en cualquier lugar. Para experimentar una clase completa de educación del cerebro de una hora, pueden ir a un centro de Body and Brain. Con el link en la descripción abajo pueden encontrar el centro más cercano. Chao. 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 Gracias por ver el video